Trabajos de reparación de grietas. Esto es un forjado que está reventando, está sólido, las hemos abierto hasta adentro. Todo lo que es la reparación, hasta ahí. Le hemos dado con un producto que es puente de unión, para cerrarlo, pero está todo sólido, forjado y demás. Entonces con el puente de unión lo que conseguimos es cerrar todo, todo lo que hay. Y luego le estamos dando una primera mano de fijador y lo acabaremos en dos manos de obaldín.